Gracias, Presidente. Yo también quiero unirme a estas palabras. Ayer se lo dije en la reunión de jefes de fracción a la Ministra de Planificación, que yo sentía que ya se había convertido en una falta de respeto enorme de parte del Ejecutivo con esta Asamblea Legislativa, salir a decir mentiras en los medios de comunicación, cuando el Ministro Juan Luis dijo muy claramente el lunes, lo cual se convirtió también en un tema en nuestro chat interno, de que todavía no se han dado a las ayudas porque esta Asamblea Legislativa no ha aprobado esos presupuestos. Pero quiero que la ciudadanía entienda que es imposible que aprobemos presupuestos que no han sido siquiera presentados, presupuestos que ya llevan más de dos semanas de atraso cuando el primer dinero fue aprobado hace dos semanas, el empréstito de la CAF. Entonces, hay que decirle a la ciudadanía la verdad, que entiendan que esto, si no está aprobado, no es culpa nuestra, el único responsable es el Poder Ejecutivo. Y aparte de eso, Presidente, quería preguntarle si hay quórum, porque veo que ya quedamos muy pocos compañeros aquí en la sala.